Avanzo más, como alcalde de Las Condes, ¿en qué minuto ha hecho un gesto a Cerro Navio o a La Pintana? Ninguno. No es cierto. Entonces yo entiendo como ustedes ya dan por muerto a Piñera y yo no, soy mucho más respetuoso que ustedes. Hay un presidente y les pido a ustedes, uno es senador, es un cargo importante, el otro es el líder de la derecha, Joaquín Lavir. ¿Pueden en vez de hacer campaña en televisión ahora, retirarse, ir a la moneda y decirle a Piñera que cree una protección social para ayudar a mis compatriotas? Porque yo no puedo, yo no soy autoridad senador, soy un ciudadano, efectivamente gané y perdí elecciones. Pero un buen perdedor sigue participando en el debate público. Yo lo único que pido es que se dejen de hacer retórica y ayuden, no abusen de la confianza a los chilenos. Hoy día hay hambre y miedo. Resuelvan los problemas en vez de pelearse conmigo o de insultar a la izquierda. Nosotros en la oposición hemos hecho 45 propuestas y le hemos achuntado a todas. Tomen una de las nuestras, una sola, yo le propongo una. Renta básica universal hasta marzo, 450 mil pesos para 3 millones de hogares. Hay que subsidiar la demanda y a los chilenos para resolver los temas porque viene muy dura la crisis. Lo otro es pura, pura, pura retórica. Un abrazo y a la orden para la réplica. Yo quiero, mira, yo quiero decirte una cosa. Tú, tú, mira, ahí, tú eres 50-50. ¿Por qué 50-50? Porque resulta que la mitad, uno puede ser debatible lo que dice. Pero lo otro es mentira. Y yo te voy a decir, ¿cuáles son tus mentiras? Tus mentiras es apuntar con el dedo a Joaquín Lavín como haciéndolo aparecer, como que él hubiese cometido alguna irregularidad por el lucro, alguna cosa oscura. Eso no es cierto. Segundo, no es cierto que Joaquín Lavín no ayuda a los municipios. Ha ayudado a La Pintana, a siete u ocho municipios de la región de Los Lagos, a muchos municipios de todo el país. Pero lo que pasa es que él no anda sacando un comunicado de prensa por cada ayuda que entregue como municipio. Las ayudas para las comunas de todas partes del IPT. Es muy discreto. Joaquín Lavín es un comunicador muy discreto. No, 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 no. Es cierto. Tú no dices ni una cosa próspera. Todo es malo, todo es negro. Y eso es lo que te ha llevado a ti a hoy día solamente ser un comentarista o un opinólogo de política. Pero resulta que tus recetas son añejas, tan añejas que jamás han permitido de que tú cada vez que te has, Marcos, te has presentado una candidatura presidencial, tú has visto los votos que tú tienes. Yo por eso no voy a decir que tú no eres creíble. Pero no pelees conmigo. Senador, no te enamores de mí. No te enamores de mí. No te enamores. Polemiza con tu gobierno. Olvídate de mí. Bórrame de tu memoria. A ver. Resuelva. Una expresión de pasión conmigo. No hables de mí. Cada vez que usted ha dicho, a mí me gustan las mujeres, así que no me voy a estampar. Estoy casado. Basta. Basta. Me siento acosado. Estoy a denunciar por acoso. Ya. Parece que usted está con el peinado que se hizo y la gominita que se echó. Hoy día no es buen día. Bueno, pero yo quiero señalarte de la manera, de la manera que usted... Acosador. Cosa. Claro, es una receta antigua. Pero esta receta la estás repitiendo todos los días y todo lo que tú, la mayoría de las cosas que sacas con el 8, tú te preparas para cada programa revisando el Google con cosas sabidas, con todas que son de antes, con críticas políticas. Pero planteemos lo importante que han dicho, planteemos los conductores del programa. Es posible hacer un gobierno que se pueda dar. Son las que están en muchas materias, piensan distinto, pero en lo social puede haber una convergencia. Joaquín Lavin ha hecho una propuesta, todavía no ha entregado un programa de gobierno, son objetivos, son ideas esenciales. Ahora, no todas esas ideas esenciales logran su objetivo. Por eso te digo, hay los candidatos, los candidatos, los candidatos a la presidencia son candidatos que a veces, bueno, no son perfectos. Hay cosas que a mí no me gustan. Yo voté dos veces, trabajé incansablemente por el presidente Piñera, pero claro que a mí no me gustó que el presidente Piñera haya votado por el no, tampoco me gustó que el presidente Piñera haya dicho, por ejemplo, que nosotros éramos cómplices pacíficos y una serie de cosas, pero voté por un objetivo superior para el país. Senador, pero estamos claros que hay cosas que los candidatos logran o no logran, pero por lo que uno escucha de Joaquín Lavin, si él no logra cosas como esta, a él no le vale la pena ser candidato. Eso es lo que nos deja hoy día en la conversación con contigo en la mañana. No es una cosita más, mire, yo quiero hacer esto. No. Él dice, no tiene sentido que yo sea candidato si no logro hacer entender a mi sector que no podemos estar viendo la política a la antigua en derecha e izquierda, porque si no, no se va a poder avanzar. Para avanzar hay que hacer este gobierno de convivencia nacional. Para ser, mire la pregunta, es para un sí o un no, para ser un gobierno de convivencia nacional, ¿usted está disponible? No, si yo jamás estaría en el gabinete de Lavin. No, no, pero como Udi, ¿estaría de acuerdo o no? ¿Apoyaría a su candidato si él dice, yo voy de candidato si es que hay PPD en mi gabinete, hay un socialista? ¿Lo apoya o no lo apoya? Sí, lo veo difícil que le resulte, porque la izquierda se acomplejaría, tendría miedo. Mire lo que le pasó a Rabiné. Rabiné, ¿cuánto duró? Pero sí, pero eso no tiene nada de malo. A mí lo que me gusta es la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? El programa de gobierno. Porque a la gente le da lo mismo si el candidato fue ex-democatequistiano, ex-PPD. Pero yo le aseguro, no va a haber ningún socialista, menos un comunista, menos Marcos Enrique, que él dice que quiere colaborar. Jamás estaría en un gobierno eso. Pero el punto, no vamos a votar por Joaquín Labín porque quiera esto. Vamos a votar por el mayor sustento, un programa de gobierno que integre, que haya integración social, que haya mayor acceso a la vivienda, a la salud. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se puede interactuar? Sí, por favor, Marcos. ¿Se puede interactuar? Por favor, Marcos. No, yo simplemente decirle al senador que le pediría, le pediría al senador ser menos frívolo. Mi pelo le manda salud, mis cejas también, mi cuerpo también. Todos los abrazos del mundo, pero no se trata de mi senador. Se trata de los chilenos. Lo que usted llama Google, que es muy importante, yo recomiendo que lo consulte, porque ahí le van a explicar que Chile es una de las economías más desiguales del mundo. Y como le molesta la repetición, pero la clave de la pedagogía, si usted tiene hijos lo debe saber, es repetir. Y yo me voy a permitir repetirle, repetirle que sea que en Piñera y Joaquín Labín, en mayo, le pidieron a mi hija que volviera a clase. Y hoy, Joaquín Labín, ahora, acaba de twittear contra niños que están en las plazas jugando. No hace 10 años, ¿no? El 73, no, no, ahora. Joaquín Labín, irresponsable y frívolo, igual que usted, abrió los malls, pidiendo a los adultos mayores que consumieran. ¿Y qué está pasando? Ahora estamos discutiendo cómo hacemos para ir a votar, que es mucho más importante que entrar a la Pumanque. Entonces, déjeme decirle, señor Moreira, bien seriamente, para que no frivolicemos, no siga porque no hay ni gomina ni nada de eso. Me encantaría por lo demás, me queda mal la gomina si le sirve. Yo simplemente aclararle algo. De lo que se trata, que Joaquín Labín y usted pertenecen a un sector judía-gobierno, lo que no me gusta, y yo sé mi crítica y tengo todo el derecho a hacerla como un ciudadano más, con éxito y con derrotas, no se preocupe, tengo clarísimo mi rol. Pero déjeme decirle algo en este matinal. Usted es senador de la República, honre su cargo. Joaquín Labín es líder de la derecha, honren su cargo. No pueden permitirse mentir descaradamente en la mañana porque estamos todos medio dormidos. No, no, mire, son gobierno, el ministro de Hacienda lo pone en ustedes, no han hecho gobierno de unidad nacional, no han querido integrar, le propuse yo mismo, le propuse yo mismo un gobierno de cohabitación, dijeron que no. Le propuso la concertación o la exconsertación gobierno de unidad, dijeron que no, no nos tomen el pelo. Salvo que usted, que lo podemos discutir ahora, usted da por muerto este gobierno, ¿sí o no? Porque si usted dice para el próximo gobierno, el próximo, pues no hablemos de, déjeme terminar senador que lo dejé terminar, no sea maleducado, mínimo de educación, está bueno ya, basta, ahora me toca retarlo. ¿Sabe lo que corresponde senador? es que tengamos ahora este gobierno que trabaje, pues no lo den por muerto es una frivolidad decir el próximo candidato, yo por qué no estoy contento con lo que hace el alcalde comunista por qué no me gusta lo que hace porque creo que es frivolizar el debate, viene un plebiscito el más importante en 210 años vamos a poder reformar el artículo primero que permite el abuso de las AFP ese es el debate, y yo con usted Moreira tenemos debates de buen nivel no lo transforme ahora en una toma de repelo son gobiernos hay miles de funcionarios públicos estresados por culpa de ustedes, ayúdenlos yo solo le pido que no se refiera más a mí a alguien del debate, yo le he hablado de ideas no ha hablado de usted, no ha opinado de su rostro ni de su vestuario se enojó el senador Moreira está sacando el senador Moreira como lo mandó a Google está sacando algún material escrito ahí lo veo, está sacando algunas carpetas son las 12.44 terminó la audiencia Hernán Calderón ahora que Andoña ya vamos a estar con eso hacemos un pequeño corte quédense con nosotros volvemos de inmediato